hola bienvenidos a todos al blog de chito de tecnología este primer vídeo voy a explicar algo que lo he escrito pero probablemente algunos tengan todavía dudas que es los criterios de evaluación de cómo se están evaluando los proyectos y el cronograma de entrega que aquí hay un cambio importante primero vamos a explicar los criterios de la evaluación lo que es lo que estoy corrigiendo y cómo estoy corrigiendo número uno que el proyecto se esté entregando en la fecha asignada por ejemplo el proyecto 4 se va a entregar el día 27 4 del 2020 hasta esa fecha es la fecha tope eso no significa no lo puedes entregar antes lo puedes entregar antes y de hecho te lo agradezco si lo entregas antes sí pero tienes hasta esta fecha tope para entregar si no lo entregas en esa fecha pues yo te voy a poner sencillamente un 1 con 1 por no entregarlo en la fecha si no lo entregas te dejo una la casilla en mi hoja de hoja de cálculo te pondré en blanco allí y eso te mandarán un correo a casa por no entregar el proyecto luego características del envío esto lo he dicho mucha gente lo está haciendo bien y se lo agradezco en el asunto del correo cuando lo envías debe aparecer tu curso si eres de la eso bachillerato tu primer apellido tu primer nombre y el proyecto el número habíamos habíamos dicho que íbamos a entregar el proyecto 4 pues aquí iría proyecto y aquí el número 4 esto es importante en este orden no en orden inverso o intercalado no así va a ser un ejemplo vamos a suponer que yo estoy en primero de la eso a pues yo pondría aquí primero a de la eso mi apellido en este caso no es que pongan mi apellido pongan vuestro apellido yo pondría avalos carlos proyecto 4 así de fácil el segundo aspecto aquí en las características del envío por favor la foto debe tener un peso igual o inferior a 500 kilobytes hay padres que me han escrito que qué tontería que esto aquello bueno si tú me mandas una cosa de 12 megas una foto que ha ocurrido pues a la hora de estar archivando esto llegará un momento que se va a llenar de información el servidor nuestro correo y tendríamos un problema bastante serio por eso les exijo les exijo en el sentido bueno no para prevenir prever que esto puede ocurrir el archivo debe ser menor a 500 kilobytes la foto en foco mucha gente me envía fotos fuera de foco que no abre el archivo y no ve nada posible tienes que hacer un esfuerzo muy grande para poder esto si usted yo bajaré punto el que no me mande una foto en foco foto no girada foto no mirada significa que usted está viendo este cuadro al derecho no lo están viendo al revés ni de lado entonces envíen los correos por favor correctamente para que sea fácil de visualizar y los formatos de la foto pueden ser jpg que es un formato de foto png que es un formato de fotos y pdf es un formato que sé que es para texto pero los tres formatos son válidos el procedimiento en la autocorrección está una de las cosas que más toma en cuenta hasta aquí te si tú todo lo has cumplido tiene cinco pero aquí viene la autocorrección son cinco puntos más debe auto corregirte tú mismo yo te envío la respuesta como lo ha venido haciendo hasta ahora tú las ves y te calificas debes colocar la nota en la parte superior derecha dentro de un círculo y debajo debes de colocar tu firma y debe estar hecho en a mano y es muy fácil esto permite uno cuando las cosas se hacen a mano va a entender más porque hay mucha gente que me está haciendo cortar y pegar y esas esas personas pues has entregado el trabajo que te voy a poner un 5 entonces tiene que estar escrito a mano y debe seguir estos criterios bueno yo creo que más o menos queda claro esta parte de los criterios de cómo voy a evaluar el proyecto esto es importante hasta ahora hemos entregado en estas fechas me refiero a eso y bachillerato el primero bachillerato han estado entregando una vez a la semana a partir de ahora a partir de esta semana santa vamos a entregar un correo al profesor cada 15 días eso no significa que vas a trabajar una vez cada 15 días no por ejemplo el proyecto 4 que viene lo vas a entregar en el 27 4 del 2020 y yo en esas dos semanas te voy a mandar preguntas eso lo voy a explicar mejor en otro vídeo porque temo que esto se está un poco alargando muchas gracias por verme